¿Qué pasa chaboncitos? Aquí está Castillo de Pro en un nuevo video de Minecraft Y si chicos, como lo vieron en el titulo, hoy les voy a enseñar a como subir los FPS de su Minecraft Ya que hay mucha gente que quiere subir videos a su canal O simplemente quiere jugar a Minecraft PvP O un survival, ¿no? Así sin grabar, sin nada Así que bueno, hoy les voy a enseñar a como, ¿no? A como poder subir los FPS Aunque tengan una supercomputadora mala O sea, miren, ahora mismo me está yendo a 5 FPS Y eso que tengo en Minecraft, a Vanilla Apenas me lo descargué, todo eso, puse a grabarme este video Eh, quiero aclarar, quiero aclarar que este video no va a ser el típico video, ¿no? De, oye, descárguense en Optifine, bájenlo en esto, sublo en esto y ya está No, les voy a enseñar a como configurar Optifine, sí Pero, aparte, les voy a enseñar un secreto que yo usaba cuando tenía una computadora mala Y que podía grabar lo más bien videos para mi canal Y que yo nunca vi en YouTube que hagan subido este secreto Así que, bien, vamos con lo primero Así que, bueno chicos, tienen que irse a la página de Optifine Le dan, acá en Google, Optifine.net Le va a aparecer Home, le tienen que dar a Download Y en Download, le van a aparecer todas las versiones de Minecraft Y como yo suelo jugar en Minecraft 1.7.2 para el PvP, ¿no? Voy a elegir esta versión Pero ustedes pueden elegir cualquier versión, la que ustedes quieran Se van acá donde dice Download Mirror Le dan en Mirror para que no le aparezca publicidad de AdFly y toda esa porquería Así que, le van a dar acá donde dice Download Optifine en este link Una vez que le hayan dado click, se le va a empezar a descargar El archivo no pesa absolutamente nada Tranquilos que, aunque acá diga que puede dañar el dispositivo No lo va a dañar, confíen en mí Le dan a descargar Y una vez que se le haya descargado, le van a dar click Click izquierdo, ¿no? Como toda la vida Le dan Install Y una vez que le hayan dado Install Se les va a crear un perfil nuevo en Minecraft Miren, abren su Minecraft común y corriente, ¿no? Van a ver que acá en Edit Profile Edit Profile, nena Y User Version Le va a aparecer que tiene un nuevo perfil Le van a dar en el Optifine Le van a dar Save Profile Y una vez que tengan esto Van a configurar su Minecraft Pero antes vamos a actuar, ¿no? Vamos a poner mi secreto Que con este secreto, la verdad Va bastante bien en Minecraft Lo que tienen que hacer es ir a click derecho, ¿no? En el escritor, click derecho Resolución de pantalla Una vez que le hayan dado a resolución de pantalla Se van a ir a lo más bajo que puedan A ver, una cosa Si quieren grabar videos No recomiendo que vayan a 800x600 Porque se va a ver videos El video que van a grabar Se les va a ver unos pequeños bordes negros a los costados Pero si quieren jugar Minecraft PvP común y corriente Le dan acá en 800x600 La verdad no va a pasar absolutamente nada Se va a ver bien Pero si quieren, como digo Si quieren grabar Se van a 1280x720 Que acá no se les va a ver los bordes negros Pero si se van a 800x600 Obviamente le va a aumentar más los FPS, ¿no? Pero como yo en este caso voy a ser Alguien que no quiere grabar Si no solamente quiere jugar Le voy a dar a 800x600 Voy a parar la grabación Ya que no quiero que se rompa la grabación Bueno chicos, estoy acá en el móvil de la cámara En la cámara del móvil Para que vean el rendimiento 100% que puede tener este truco Una vez que le hagan ha dado 800x600 Que es la más baja Que, repito Esta resolución no sirve para grabar Solamente sirve para jugar survival O para jugar PvP Le van a dar a su profile del Optifine Le danza de profile Le dan play Común y corriente, ¿no? Le dan play como cualquier día, ¿no? Le dan play como si fuera a jugar común y corriente Así y sin nada, ¿no? Una vez que le haya dado play se dan opciones Acá en opciones vamos a ir a configuración gráfica Le vamos a bajar la visibilidad lo más que puedan Acá en gráficos detallados Animation All, All, Off Acá en esta pestañita Aceptar Y acá en detalle le copian todo como está Como lo tengo yo En fast, 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 off, off, fast, 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 off, off, fast Parezco un tonto diciendo esto Pero la verdad, chicos Le va a servir 100% Una vez que hayan hecho se van a su mundo, ¿no? Al que estaba yo recién Que me andaba 5 FPS, 6 FPS Y como ven El Minecraft va a ir bastante, pero bastante fluido Pueden jugar PvP lo más bien Pueden, qué sé yo Talar a árboles, ¿no? Hacerse casitas Y como ven Estamos A ver cuántos FPS me va el Minecraft Ah, sí, tengo que sacarlo acá En FP3 Y como ven El Minecraft me está yendo a 44 FPS 44, 78 Depende de dónde miren, ¿no? Pero Va bastante bien Y si quieren jugar PvP Como ven Va bastante Pero bastante fluido Y si quieren, ¿no? Como si quieren jugar un survival O algo así Ya está Le va a ir bastante bien Pero bastante Pero miren Andaba 6 FPS Y ahora incluso llega a los 60 FPS Repito Esta resolución No sirve para jugar Para grabar, ¿no? Ahora les voy a mostrar Como sigue para grabar Igual, chicos Para la gente Es que solamente quería subir los FPS Y no quería grabar Ya lo tienen Ya lo tienen así Bastante, pero bastante bien Y ahora les voy a enseñar A la gente que quiere grabar Y que no quieren que les salgan Los bordes negros Que aparecen acá al costado Porque si grabaran Con esta resolución Los bordes Les verían negros acá O sea Como lo ven ahora La pantalla no tiene ningún borde negro Pero a la hora de grabar Siempre se les va a ver La hora de Los bordecitos negros Y bueno, chicos Ahora estoy para los que quieren grabar Su Minecraft Y subirlo a su canal Tienen que ir a resolución 1280x720 Le van a dar bastante bien Le dan a aplicar Le cierran Y abren su Minecraft Comunicorrente Una vez que abran su Minecraft Tienen que irse acá A Date Profile Y poner su opción De Optifine Pero acá Importante Tienen que ir a resolución Y le dan 1280x720 Le dan Sabe Y abren su Minecraft Comunicorrente Como les enseñé hace un rato Bien Las opciones De Optifine La pueden dejar Tal y como están Ya que Va a ir bastante Pero bastante bien O sea Estas opciones La dejan tal y como están Como les mostré hace un rato Van a ir un jugador Su mundo nuevo Su mundo Donde estamos recién Y van a ver Que para los que quieren grabar Va También Va bastante bien O sea Ahora mismo estoy grabando Sin estos bordes negros Que suelen aparecer Por acá por el costado Porque Repito En la versión de 800x600 Se van a ver bordes negros Acá al costado Pero como estamos en 1280x720 Ahora mismo Se ve bastante bien Y el video se va a ver en 720 O sea Pueden pvpear Pueden hacer un survival Pueden hacer lo que quieran Y miren Los FPS van a ir a 27 30 Pero se ve bastante fluido En la grabación Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video Es un video Para ayuda Porque yo he tenido Una computadora mala Y sé lo que se siente Así que Pueden compartir este video Con la gente Que no Perdón porque me río Porque me río yo mismo Pueden compartir este video Con la gente Que tenga malas computadoras Y mala de esos Y que no sepan Esta técnica Que es de la resolución Así que bueno Pueden dejar su pedazo de like Y nos vemos en el siguiente Video nenas Pfff 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 Pfff